Un tumor de 13 kilos fue extirpado de una paciente de 43 años de edad en el hospital de Montesinaí, aquí en Guayaquil. La afectada acudió a la casa de salud por un dolor en la espalda. Veamos. Durante la intervención fue necesaria la presencia de ginecólogos, cirujanos, anestesiólogos y enfermeras. Para todos fue un momento de asombro cuando extirparon el tumor que pesaba más de 13 kilos. La intervención se la realizó en el hospital de Montesinaí en el noroeste de Guayaquil. La paciente aseguró que nunca se enteró de lo que tenía en su vientre bajo. Siempre creyó que se trataba de un problema generado por sobrepeso. Sin embargo, una molestia en su espalda la llevó a visitar la casa de salud donde detectaron que realmente se trataba de un tumor que ya había crecido en forma desproporcionada en uno de sus ovarios. La masa anómala fue identificada como un cistoadenoma ceroso. Los especialistas lograron extirparla desde el interior de la paciente y fue enviada a patología para practicarle la correspondiente biopsia. A fin de establecer si se trataba de una masa benigna o maligna. No se especificó qué tiempo la paciente debió vivir con esta molestia, pero se cree que son varios años en los cuales ella se acostumbró a la idea de un sobrepeso. Informó José Morales.